Tom Jobim, voz y melodía. La música, según Tom Jobim, del director brasileño Nelson Pereira dos Santos, es así. Un documental sin relato sobre uno de los mayores compositores de Brasil. La película se exhibirá en Cannes fuera de concurso. Parte de los honores del festival de este año al cine brasileño. Un homenaje dentro del homenaje para uno de los padres de la Bossa Nova. En realidad Tom Jobim daría para hacer más de 10 films. Hay tantas historias a su alrededor. Tiene una obra tan rica. Estoy muy feliz de haber hecho esta película, porque muchos habían olvidado la dimensión de este creador. Nelson Pereira dos Santos tiene 84 años. Fue uno de los precursores del Cinema Novo, movimiento brasileño que ganó destaque mundial tras su participación en el festival francés en los años 60. En la dirección de La Música, según Tom Jobim, lo acompañó la nieta del compositor, Dora Jobim. La decisión de excluir narración o identificación de los intérpretes que cantan en el documental fue de ambos. Durante la proyección alguien puede preguntar, ¿y ese quién es? Ya oí contestar, ¿no te acuerdas de él, burro? Es Frank Sinatra. Frank Sinatra. Garota de Ipanema aparece en la voz de varios intérpretes. La canción que Jobim compuso junto a Vinicius de Moraes es una de las más cantadas del mundo. Muy, muy, muy difundida en el mundo. Solo superada por la música de los Beatles. Pero claro, los Beatles eran cuatro y Jobim uno solo. Uno solo, pero inigualable. Este año la dulzura de su voz y su música llevarán a Cannes el calor del corazón de Brasil.